de Nueva Cuenta Aguascalientes para ver cómo están las cosas tras las lluvias e inundaciones. Liberto Oreña, volvemos contigo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, justamente como lo decía, nos encontramos en el municipio de Pabellón de Hidalgo, justamente en donde a las cinco o seis de la mañana, pues, la presa comenzó a desfogar agua de manera importante, haciendo justamente pues que el el río se desbordara. Estamos justamente en una de las viviendas, la tenemos en imagen, de las viviendas afectadas, podemos ver las marcas del agua, aquí en la pared, estamos hablando cerca de uno setenta, uno sesenta que subió el agua aquí en esta vivienda, vamos justamente a ingresar para que ustedes vean pues como esta familia prácticamente lo perdió todo, estamos aquí viendo las marcas del agua, justamente ustedes pueden ver aquí en el ladrillo como es prácticamente uno ochenta, en las cortinas también se puede ver lo que es la afectación, son varias las viviendas en estos momentos se encuentran trabajando elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de Protección Civil y de Protección Civil del Estado y del municipio, los cuales pues están haciendo justamente un censo de estos daños y están advirtiendo a la gente que por favor saquen sus cosas porque la presa San Blas que es justamente la que desfoga aquí todavía tiene bastante agua y va a continuar desfogando prácticamente durante todo el día aquí podemos ver todo esto donde estamos pues eran corrales, la gente tuvo que sacar en la madrugada a sus animales, hasta el momento no se reportan personas perdidas o fallecidas, pero todavía se está justamente en este recuento, aquí podemos ver toda esta parte, el agua ya bajó, pero justamente aquí pueden ver en la casa la marca del agua hasta donde llegó y cómo pues arrasó con varias viviendas, un seminario también tuvo que ser desalojado, aquí hace aproximadamente cinco años esta presa provocó también que un puente fuera totalmente destrozado, había un puente nuevo, ahora pues se mantuvo en pie. Es el reporte, no necesitan alguna pregunta. No, pues nada más señalar justamente eso, Liberto, que dada esa altura, una persona se podría incluso haber ahogado, ya no digamos animales también, es una gran altura la que alcanzó el agua, se puede ver en 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 la marca muy clara sobre la fachada y el interior de esta vivienda, y ojalá por las autoridades puedan hacer algo para apoyar a quienes han resultado damnificados por esta muy lamentable situación también. Liberto, muchas gracias por tu reporte desde Aguascalientes, estamos atentos a cualquier novedad. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.